Ahora que traigo ganas Quiero echarme una cerveza De una música norteña Y que muera la tristeza Vamos a seguir bloqueando Hasta que nos amanezcan Traigan botellas de vino De mi vino preferido Quiero invitarle unas copas A toditos mis amigos No quiero que se me huiten Ahora que estás conmigo Venga sepa que a mis llamas Ya saben que yo las quiero Yo no diste yo a ninguna A toditas las cumplieron Hay cariño para todos En mi corazón Sinceridad la yuca De arriba las razas de Oaxaca, Puebla Y Guanajuato, pariente Vamos a decir salud Salud, salud, salud Salud, que trae cerveza ¿Quién? 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 Nadie, nadie Nunca salud, salud, salud Salud, que traigo Levanten todos su copa Si se acabe esta botella Mandamos que traiga nota Y para quitarlos el sueño Ahí traigo maíz en la troca Necesito un poco maillado ¿Maiado? ¿Por qué? Necesito un arreglito Es hora de aliviar el armo Prepárense el comadito Vamos a seguir luciando Ya saben que más lo invita Un saludo pa' las chavas Que les gusta la parranda Esos que son como yo Que no se habitan de nada Cuando siempre han caído Cuando siempre han caído Cuando siempre han devorado Ya le poniendo por ahí Quedó el comadito Con toda la raza borracha